Vamos a comenzar a volar con tres aviones y un cuarto de backup. El primer avión se va a incorporar a fines de diciembre, la última quincena de diciembre. Y bueno, vamos a cubrir las rutas en Brasil, San Pablo y Río de Janeiro con vuelos diarios. Vamos a volar diariamente a Chile, a Santiago de Chile. Vamos a volar diariamente a Asunción del Paraguay. Cinco frecuencias diarias en el puente aéreo, a Aeroparque. Y una frecuencia también de Punta del Este a Buenos Aires diariamente. ¿Se va a mezclar o por lo menos se va a combinar lo que es la parte de carga y la parte también de pasajeros? ¿Van a combinar esos dos elementos? Sí, correcto. El avión que nosotros hemos elegido, que es un 737-300 de la empresa Boeing, la empresa número uno en venta de aviones en el mundo y fabricante de aviones, es un avión que permite el transporte de pasajeros, una capacidad de 130 asientos y a su vez tiene una gran bodega y una buena capacidad de carga. Entonces queremos desarrollar tanto el negocio de pasajeros como de carga en la región. Es una empresa autogestionada que es de los trabajadores, pero que bueno, que tenemos claro cómo funciona la empresa de esta naturaleza, cómo es el orden que tiene que tener, cómo son las jerarquías. Y bueno, que seamos todos dueños implica que tengamos todas responsabilidades y obligaciones, uno más que a otro de acuerdo a los cargos que se tengan, pero todos en conjunto de acuerdo a lo que es cuidar la fuente de trabajo que es esta empresa.